Es momento de trasladarnos al living porque vamos a poner sobre la mesa la tragedia de Once a través de Elisa Ojeda que es tía de Carlos Garubio, familiar de una de las víctimas de Once. ¿Cómo estás Elisa? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, seis años y medio que ya han transcurrido, seis años y medio de un montón de preguntas, de un montón de juicios que se vienen dando, pero también podríamos decir que vamos a meternos ahora en tema en un ratito, en lo que es la actualidad, que tiene mucho que ver con la tragedia de Once, con respecto a la obra pública, con respecto a la corrupción y demás. Correcto, sí. Pero arranquemos Elisa repasando un poco cómo se vienen dando los juicios, debido que ahora piden nueve años para él. Exacto, nosotros, nuestra querella pidió diez años. Diez años. Diez años, la oficina anticorrupción pidió diez años y quien pidió nueve años es el Ministerio Público Fiscal. Dalbón, que representa a una familia dentro de las querellas, pidió la absolución de debido, pero bueno, Dalbón es un número opuesto dentro de lo que fue este juicio, el anterior, incluso este. Él hace la parte mediática de esto, lo que es la parte de distracción en lo que es la tragedia, así que, digamos, como que no cuenta lo que él hizo. Pero sí, estamos en la etapa final, así que el día 11 y el día 12 son los últimos días con las declaraciones de debido y de Simeonov. Ah, de septiembre. Sí, y con eso sería la etapa final. Ahí estaríamos terminando. Es decir, que a fines de septiembre se estaría viendo ya... Sí, los alegatos finales son el 11 y el 12 de septiembre y de ahí a esperar lo que resuelve el Tribunal Oral. Y bueno, estaremos esperando a ver, confiamos, como en el primer juicio, que va a ser condenatorio. Realmente lo creemos y eso va a suceder, como pasó en la primera etapa del juicio, donde fueron condenados dos funcionarios públicos, Jaime y Schiavi, quienes en este momento todavía están esperando que se les confirmen las condenas. Están en etapa de apelación, ya salieron de la Cámara Federal Nº 2 condenados y confirmando sus penas. Pero bueno, apelaron y estamos esperando los resultados de las apelaciones que debieran estar a salir en estos momentos. Pero bueno, no hay tiempos cuando llegan a la Cámara y a la Corte y es esperar, que es lo que estamos haciendo. Pero bueno, es muy triste y es muy doloroso porque a veces, como hablamos y como dice Paolo, lacera el cuerpo, lo lastima. En el medio, por ejemplo, mi cuñado, el papá de Carly, murió. Entonces se van llevando nuestras propias vidas. Por suerte, para nosotros... La angustia, la impotencia, la bronca. La falta de justicia, básicamente. Yo creo que es eso, el saber que esto no termina y lo que vas encontrando cada vez que abrís una caja nueva, es algo que te lastima y decir hasta cuándo y hasta dónde. Y cuando vos te pones a calcular que, por ejemplo, para que todos los trenes funcionaran con los compresores como correspondían, en ese momento, solo se necesitaban dos millones de pesos. No era un dinero que no podía ser de último en esa última etapa. TBA había recibido 168 millones de pesos. O sea que la avaricia era tan grande que no destinaban un solo centavo a lo que eran los subsidios, no se destinaban a los trenes. Elisa, hace un momento antes de arrancar, de volver del corte, me comentabas con respecto a la empresa que debía ser la encargada en regular el servicio. Bueno, sabía, esto salió a la luz durante el debate, en el primer juicio, cuando se hicieron las pericias contables. Todas las multas que debía pagar TBA por el incumplimiento en los servicios o todo lo que fuere, eran controladas por otra empresa que se llamaba Cometrans, que por ende la regulaban los hermanos iriglianos. O sea, habían hecho un circuito donde el dinero entraba por un lado, pero hacía un círculo del que no salía. O sea, salía solamente el dinero del retorno, lo que retornaba al Estado. Claro, quedaba todo entre ellos. Todo, absolutamente. Es por eso que, por ejemplo, no cobraban, vos subías al tren Sarmiento y no pagás boleto, porque no era necesario. Eso, cuando viajaba tu sobrino, bueno, estamos hablando de hace seis años y medio atrás, ¿cómo era el servicio? ¿Cómo viajaba tu sobrino todos los días? Bueno, por ejemplo, mi sobrino estuvo a punto de morir por lo menos en tres oportunidades. ¿En tres oportunidades? En tres oportunidades debido a lo que era el servicio. ¿Qué sé yo? Un día un periodista le dijo a mi hermana, ah, pero bueno, entonces tu hijo estaba como predestinado. Y mi mamá dijo, no, lo predestinaron. Entonces todas las miles de personas que viajan todos los días están predestinados. Tal cual, era así. Entonces, no, la verdad que un día lo atrapó la puerta a la mochila y marchó y alguien desde adentro pudo abrir y sacarlo. Otra vez fue la campera, o sea... Pero esto también deja en claro, ¿no? La situación en la que viaja la gente, que viajan como ganado. Sí, mira, yo me acuerdo que en un momento la expresidenta había dicho que la gente viajaba de esa manera en el salmiento porque le gustaba. Y no, hoy a las pruebas están en que la gente no le gusta viajar así. Hoy la gente viaja diferente, viaja sentada, viaja con las puertas cerradas y se puede. Entonces quiere decir que no era lo que a la gente le gustaba, era lo que tenía, lo que podía. En el caso de Lucas, Lucas viajó porque se metió por la ventana en ese cubículo porque era el lugar más protegido del tren. Quien ganaba ese cubículo, por ahí se ganaba que no lo pisaran, que no lo escupieran, que no le robaran sus pertenencias. Entonces buscabas un lugar de protección y ese cubículo que estaba abierto, que debería haber estado cerrado, era el que cruzaba no solamente Lucas, cualquier persona, el primero que se podía subir por una ventana, accedía a ese lugar. Bueno, así está. No, es realmente impresionante. Aquellas personas, bueno, los vecinos de la zona norte, tanto del Belgrano Norte como los vecinos de la zona oeste, saben claramente cómo viven la situación a diario de viajar en tren. Hace un momento, bueno, me decías que ahí quería situarme. ¿Cuál es la diferencia después de la tragedia? Porque uno dice, después de tamaña tragedia, ¿hubo algún cambio, alguna mejora? La mejora básica que nosotros encontramos es que la gente no quería viajar así. Y la realidad es que vos hoy te subís al sentimiento y está limpio, no está escrito, no está roto. Quiere decir que la gente no lo rompía porque quería o porque quería hacer un daño. Viajás diferente. Sí entiendo que la hora pico sigue siendo más o menos lo mismo. Sí, sí. Pero bueno. La desesperación por volver a casa también hace que uno no tenga conciencia y viaje como sea. Tal cual. Pero la realidad es que el hecho de que los trenes viajen con la puerta cerrada, ya tenemos un mínimo de seguridad. Ahora en este momento ya se implementaron, ya llegaron al país los frenos automáticos. Todos los servicios van a tener frenos automáticos, que es una de las cosas que logramos los familiares después de tanta lucha que se pongan los frenos automáticos. Imagínate que los trenes anteriores ni siquiera tenían velocímetros. El motorman cuando llegaba a la estación para saber a qué velocidad entraba, porque tenía que entrar a 12 kilómetros por hora, debía contar cuántas columnas veía por la ventanilla mientras iba... Ah, tremendo. Tremendo. En la prehistoria está. Diciendo que un velocímetro en ese momento estaba algo de 150 pesos. Recién me decías que muchas de las cosas que hoy nosotros mediáticamente conocemos a través de los cuadernos que se encontraron, de las distintas investigaciones que se están dando a conocer recién para toda la gente, ¿ustedes ya las sabían en el momento del juicio? Claro. Se dieron a conocer durante el debate mediante testigos y durante las pericias. El problema básico de por qué las cosas no salían a la luz era porque estábamos juzgando en ese momento a funcionarios del gobierno de turno. Del gobierno actual, claramente. A propósito de eso, es la primera vez que se condenaba y se condenó a funcionarios de un gobierno en curso. Pero eso hacía también que un montón de noticias, si vos no estabas durante el debate y era lo que... Claro, quedaba entre ustedes. Quedaba entre nosotros. Los familiares lo mucho que podíamos hacer es a través de redes sociales y de algunos medios poder decir cosas. Pero bueno, era tan grande el monopolio que manejaban los medios en ese momento que figuras muy importantes del periodismo, muy allegadas a lo que era ese momento del gobierno, impedía que se sepa lo que realmente se estaba debatiendo en el juicio. Entonces, cuando vos... ¿Es decir que ninguna sorpresa se llevaron ahora? No, absolutamente. La verdad que para nosotros en ese momento era indignante, pero bueno, uno tenía fe que en algún momento esto iba a suceder. Sabíamos que lo nuestro era el hilo. Pasó lo siguiente, que la corrupción hasta ese momento, hasta el día de las muertes, era algo abstracto. O sea, era dinero, obras que faltaban. Pero en ese caso, en la tragedia de once, lo que fueron, fueron vidas. Entonces, ahí la gente tomó contacto de lo que era la cara visible, lo que nosotros llamamos la cara visible de la corrupción. Es la muerte. Y en este caso, entonces, se hizo visible de esa manera. Ahí entendieron que la corrupción te mata. Pero bueno, era muy difícil que en ese momento nosotros llegáramos a difundir todo lo que pasaba, porque bueno, te recortaban una partecita de lo que fue ese día el debate y decían lo que obviamente les convenía. Yo entiendo, hasta es lógico. Si vos trabajás para un medio, en ese momento yo sentía, o por lo menos lo veía, que todos los medios estaban bastante monopolizados. O sea, qué sé yo, en 678 jamás un día habíamos escuchado una noticia que tenga que ver con el juicio que sea en contra de lo que... Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque los medios están para difundir, sea lo que sea. Pero no sucedió y la verdad que fue triste para nosotros, pero nunca perdimos la fe. Elisa, me hablabas hace un momento de una prueba que se hizo de los frenos, mediante toda la investigación, las pericias y demás. Una prueba que no era comparable con lo que pasó en el día. No, la verdad que fue una prueba que pidió el tribunal en ese momento, que unas pericias que se volvieran a hacer, unas pericias sobre el tren de la tragedia. Más precisamente sobre los compresores. Entonces se toman los compresores del tren que había impactado y se los ponen en un tren que es un coche escuela de José León Suárez, que creo que tienen cuatro vagones que están en perfectas condiciones, se le ponen los compresores que iban a perisear y la verdad que dio positivo. Se accionaron los frenos y eso funcionó. Pero ¿qué pasó? Esos eran cuatro coches que funcionaban bien, vacíos, que estaban en perfectas condiciones, en contraposición con lo que fue la tragedia que tenía... Con toda la gente arriba. Dos mil personas arriba, ocho vagones con cuatro compresores. Obviamente el resultado fue positivo. Accionaron el freno y el freno funcionó. Entonces en los medios lo que salió es que se hicieron las pericias y el tren frenó. Pero no recortaron... ¿Crees que el maquinista tuvo algo que ver? ¿El maquinista? ¿Que fue algo de responsabilidad del maquinista? Sí, por supuesto. La responsabilidad que tenía era de tener 25 años. ¿25? 25 años y no tener la opción de decir yo de este tren me bajo porque no frena. Él todo el tiempo dijo que tenía freno largo. Después yo entiendo que el responsable máximo a él tener que asumir que el freno estaba largo y que no lo podía frenar, la responsabilidad iba a caer toda sobre él, aunque el coche estuviera en las condiciones que estaba. Lo más triste, ¿sabes qué es? El día 17 de febrero, el encargado de material rodante, que es un cirigliano, pero no es de la familia, es solamente casual su apellido, emitió un mail a toda la compañía diciendo que el Chapa 16, el que impactó, debía ser sacado de las vías porque estaba condenado a la inactividad. O sea, iba a ser pichatarra. Tremendo. Elisa, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos. Y vamos a continuar atentos en base a cómo se va dando todo en septiembre. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.